Ay Cholo, y que no quede en dudas eh, porque los únicos ciudadanos, amigos, Gonzalito Lolaia, somos los Chalos, Chalos Ay Cholo, y que no quede en dudas eh, porque los únicos ciudadanos, amigos, Gonzalito Lolaia, somos los Chalos Y que no quede en dudas eh, porque los únicos ciudadanos, amigos, Gonzalito Lolaia, somos los Chalos Y que no quede en dudas eh, porque los únicos ciudadanos, amigos, Gonzalito Lolaia, somos los Chalos No sabrán que así lo borro de tu lumbar ¡Mueva! ¡Mucho! Las cosas de mi querida Siempre las ha tenido Y lo dice ¡Los chavitos! ¡Los chavitos! Las cosas de mi querida Se cueste en mi aparte Aún contune la traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que trazo en mi pecho Voy a adorar desde ahí Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar de tú? ¿Qué serías que me iba a matar? Aquel sentimiento Que hasta por el viento Te mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo puede suceder? Aún duele tu pata Sé que te muero que ya No te vuelvo a pedir No te vuelvo a pedir No te vuelvo a pedir